Hola queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy particularmente vamos a hablar de un amuleto especial que es el Aljuni y de lo que son los amuletos de amor. A ver, traje este amuleto principalmente porque me resultó muy especial, muy curioso, porque justamente, a ver, era para traer el amor de una pareja, es decir, para que una persona se enamorara de vos, pero fíjense en todo el proceso que tenía, porque se dice primeramente de que se lo grababa puntualmente en ayuno, es decir, por la mañana y en ayuno, y debía ser particularmente grabado con saliva, es decir, con tu propia saliva lo grababas y por otra parte tenía que ser en la mano derecha, y después justamente con esa misma mano tenías que darle la mano a esa mujer para marcarla y que energéticamente fuera tu mujer. A ver, y esa chica se enamorara de vos, pero a ver, algo que me interesa destacar primeramente es de que antes de que algunos quieran salir a trabajar energéticamente, primero de que todo lo que das te vuelve. Y por otra parte tener en cuenta de que esta clase de rituales, estamos hablando de estos pasos, pero nos falta toda la preparación ritual que se utilizaba, todo lo que acompañaba, las frases que se utilizaban y todo lo que tenía que ver con la parte a la hora de grabarlo y consagrarlo en ese ayuno, no la tenemos. Es como que se nos ha perdido en el tiempo, entonces, digamos, y no la podemos encontrar en ningún hallazgo arqueológico fehaciente, sino solamente estos datos son los que llegan hasta hoy. Por eso es que se cree que se usaba de esta manera con este método, pero no se tiene el método completo. Pero, ahora bien, ¿qué clase de amuletos sí podemos utilizar para el amor? Porque, a ver, fíjense de que esto se está acercando, si uno ve esta clase de intenciones mágicas, primero de que no respetan por una parte la libertad del otro, es decir, estamos infundiendo sobre la libertad del otro y hay que entender de que mi libertad de acción con la magia, éticamente hablando, termina donde comienza la del otro o el camino del otro. Entonces, mágicamente, no vamos a influir en la vida de los otros. Pero, ¿existen entonces amuletos que sí podamos utilizar? En ese aspecto, sí, también dentro de lo que es el grupo de amuletos, digamos, de toda la artillería de amuletos que hemos estado viendo, que vimos montones ya en el canal, que por las dudas, si te perdiste alguno, acá en las tarjetas te voy a estar dejando todo el otro material de videos, sí existen amuletos que, digamos, sin influir en la energía del otro, los podemos utilizar. Podemos bajar la frecuencia de la energía amor para encontrar el amor en la vida y un amor que esté equilibrado a nuestro momento de vida, a nuestro aprendizaje y a nuestro camino de vida, que es muy diferente. ¿Y por qué decimos esto? ¿Por qué se elige mejor esto? Porque fíjate de que, si bien incluso ahí tenemos un poco la palabra obsesión, ¿no? De que considero de que determinada persona es buena para mí. Es un concepto muy antiguo en ese sentido de, digamos, que tiene un peso del deseo, de la posesión, de la obsesión. Hay un montón de carga en ese sentido y los que trabajamos con la magia sabemos de que, digamos, todo lo que obtenemos en cuanto a relaciones de vínculos son un espejo de cómo estamos internamente. Entonces, a veces es importante poder darnos el tiempo de trabajar con nuestro propio espejo y trabajar, o sea, si quiero una mejor pareja, si quiero de que se acerquen mejores personas a mi vida, que sean un vínculo amoroso positivo, enriquecedor, que sea un gran disfrute y que tenga todo aquello que yo amo de la vida en un compañero o compañera. Bien, entonces, para lograr eso, justamente esa otra clase de amuletos anteriores que vimos son el peor camino a tomar, porque el mejor camino a tomar es el del crecimiento personal. Si yo crezco para que el otro me respete, me tengo que respetar. Para que el otro me ame, tengo que amarme. Y algunos me van a decir esto, tengo que amarme a mí mismo. Bien, parate frente al espejo y si podés amarte primero en tu cáscara y después vamos a amar tu esencia. Y tu esencia en cuanto a los dones, a las cualidades, en cuanto a la pasión, la alegría ante la vida, reírte, disfrutar y darte también ese cariño, ese cariño propio, de amor propio que después fomenta la voluntad, fomenta la fortaleza y justamente así nos mostramos ante el mundo. Con esa completud ante el mundo nos mostramos y es desde la forma de que esa otra persona que está ahí para nosotros, que va a ser para nosotros, nos va a percibir. Entonces, me parece mejor forma trabajar desde esta área, desde el hecho de decir, vibro, crezco en vibración de frecuencia y solo acepto porque me amo. Entonces, si yo pude crecer, hay personas que van a poder crecer y que van a estar a la altura y con las cuales voy, van a ser las únicas que voy a permitir que ingresen a mi vida y a compartir conmigo porque me merezco otro ser que crezca por igual y de esa forma ese ser que venga va a estar a la misma frecuencia y justamente si queremos utilizar amuletos para poder equilibrar esa energía, para poder crecer en armonía y a la vez que ese otro ser que esté en el mismo nivel de frecuencia de vibración pueda verlos. Justamente hicimos un video al respecto del canal que es desde este otro amuleto que está por acá, te voy a recomendar que mires ese video para poder trabajar con amuletos que sean un poco más equilibrados y no cosas como esta que vimos recién. Porque justamente en ese sentido estamos condicionando, no estamos respetando y estamos vulnerando la libertad del otro y digamos energéticamente, como justamente todo lo que das te vuelve, ¿qué es lo que estás atrayendo para tu vida? Si atraigo de forma forzada a alguien, forzadamente voy a estar atado, forzadamente no va a ser un amor real y forzadamente voy a estar condenando mi caminito de vida porque así como yo manipulo seré manipulado por la energía porque elegí vibrar en esa frecuencia. Por eso es que no se recomienda hacer porque no solo es perjudicial para esa persona sino que para el que lo hace es peor aún todavía. Así que al respecto de este otro amuleto que te estoy diciendo que te recomiendo utilizar antes que el otro, acá en las tarjetas te voy a estar dejando el video para que puedas ir y verlo. Y sin más, espero que te haya gustado. Decime cuál es tu experiencia con respecto de la magia del amor, cómo ha sido y por supuesto de si querés que hablemos de temas en específicos al respecto del amor, al respecto de lo que son las magias, los amuletos y cómo trabajarlas de forma adecuada, me lo hacen saber en los comentarios que con gusto por supuesto les voy a estar armando el video. Recuerden de que lo que vamos tratando es de ida y vuelta. Ustedes me dan la otra mitad de en dónde, en qué dirección necesitan que yo aborde temas para que saquen mayor riqueza porque este canal es para ustedes, para todos los caminantes de las runas que siempre nos acompañan. Y sin más no se olviden de suscribirse a este canal si no lo hicieron, darle a la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos y nos vemos en un próximo episodio. Hasta pronto. Bueno queridos amigos, hemos llegado al final de este video, pero no me voy sin artes recordarte de que tenés todos estos libros disponibles para seguir aprendiendo al respecto del mundo de las runas y de la magia. Te voy a estar dejando en la descripción los links para que puedas adquirir el que a vos te interese tanto desde Smash World como desde Amazon y por supuesto decirte de que no te olvides de suscribirte a este canal. Te voy a estar dejando la página web donde siempre estamos creando artículos al respecto de los videos que vamos viendo para que tengas mayor información y por supuesto te dejo otro video que seguramente te puede interesar para que sigas disfrutando al respecto del mundo de las runas. Hasta pronto.